¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que más te preocupó? ¿La pregunta quizás o la presencia de tu familia? La presencia de mi familia no, porque no sabía que estaba ahí ya, cuando los vi sí fue, wow, hubiera preferido que no estuvieran aquí en este momento, no sé, fueron los nervios. ¿Qué se siente compartir con su hija? Verla de cerca después de tanto tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no la veía? ¿Cuándo fue la final, el día 3, cuando inició el programa? El día 20, oh, el 3, perdón, el día 3 fue la última vez que los vi. Que inició cuando seleccionan las 12, entonces no la miramos. ¿Se más hace un mes? Exacto. Y es que estamos retirados, o sea, por San Diego y puede venir, pero no quedarse mucho tiempo uno. En esta ocasión, pues, tratamos de llegar a una antes, que es esta y la final. ¿Cómo le está consolando? Ah, pues trato de decirle que lo está haciendo muy bien, de hecho, para mí siempre lo ha hecho bastante bien. ¿Y eso mejor cuenta? No, sí, yo soy crítico, soy demasiado crítico, ¿verdad? Y yo, si no le diese aptitud a mi hija, no, yo sería el primero en decirle a Alejandra, o sea, yo trataré de la manera de no hacerla sentir mal, pero siento, yo le veo mucho potencial, a pesar de que ella es natural, pues, ella nunca ha estado así en eventos, digamos, ni semiprofesionales. Ella le echa ganas y yo la veo bien. A mí me gusta mucho ver aquí en vivo, más que en la televisión, porque aquí veo que se proyecta. No es una cara bonita, digo, para mí, ¿verdad? Yo veo algo más en ella, le veo proyección, le veo, pues, que si Dios nos lo permite y ella quiere continuar, puede, puede a lo mejor llegar a hacer algo. Bueno, ella tiene una hija que participó en la primera temporada de Nuestra Belleza Latina y tiene una que, aunque tiene 14 años, ¿no?, quizás para el 2012, por ahí, o 2013, puede ser participante también, ¿no? Probablemente en el caso de ella, digo, uno considera que se puede preparar y que a lo mejor le puede ir mejor. En el caso de ella no se preparó, o sea, ella tiene más tiempo. Yo espero, primeramente, Dios, que le pueda ir mejor. Y luego más con el apoyo de Alejandra, que tiene la experiencia, y pues, eso es su principal maestra, ¿verdad? Bueno, ahí los dejo compartir un rato, que les queda poco tiempo, ¿ok? Bien. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.